La canción más popular de 1969 fue número uno en su momento, pero lo curioso es que el grupo que la interpreta nunca dio entrevistas, nunca estuvo en el show de Ed Sullivan y ni siquiera se conoce en fotografía del mismo grupo. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de los intérpretes de la canción Sugar Sugar, el grupo Los Archies. Veamos la historia detrás de la producción de este disco número uno. El 20 de septiembre de 1969, la canción Sugar Sugar del grupo Los Archies desplazó a Honky Toned Woman de los Rolling Stones que tenía cuatro semanas de estar en primer lugar. Los Archies desplazaron a los Rolling Stones del número uno y ellos se quedaron por cuatro semanas en la cima de popularidad, de acuerdo a la revista internacional Billboard. La historia de este grupo se remonta a los años 40 cuando un caricaturista creó la cinta cómica titulada Archies. Cuando años después salió la televisión para producir un corto cómico con las caricaturas de los Archies, fue necesario poner voces para los actores y también para las canciones que se interpretaban en la serie. Nacen los Archies a una necesidad de una producción de televisión y bajo la dirección de Ron Dante comienzan a grabar las canciones. Dante era el principal vocalista y hacía primera, segunda y hasta terceras voces en la grabación de las canciones de los Archies en la serie de televisión. Les invito a ser parte de la comunidad de este canal donde compartimos la historia del Rhythm and Blues, del Rock, del Blues, del Jazz y toda la música que nos encanta, herencia de una generación. Las suscripciones, los abrazos son gratis. Suscríbanse. Les invito a ser parte de esta gran comunidad. Gracias por estar en sintonía cada semana. Ron Dante tenía talento para escribir y cantar canciones. Cuando tenía 11 años se quebró la muñeca y como parte de la rehabilitación le recomendaron a su padre que le comprara una guitarra. No sabían a quién le estaban dando el arma musical más poderosa de aquellos tiempos. Comenzó a practicar, se rehabilitó y encontró la magia de la armonía, las canciones y contar historias a través de melodías. Cuando fue preguntado por los productores de televisión que si quería ser la voz de los Archies en las grabaciones, gustosamente aceptó. Pero él tenía muy dentro de sí el deseo de poder cantar con su propio nombre y ser una estrella. Pero nadie lo conocía, así que muy pocas personas le dieron oportunidad y tuvo que seguir cantando anónimamente, siendo la voz de los Archies. En el ir y venir a los estudios de grabación, Ron Dante conoce a un prometedor cantante que hacía canciones comerciales, es decir, jingles. Le produjo su primera canción. El cantante se llama Barry Manilow. De esa forma, Ron Dante sacó a Barry Manilow del negocio de los jingles comerciales para ponerlo en el negocio de la música en las listas de popularidad. Pero la historia es la historia de los Archies. Veamos más detalles. Los Archies no fueron únicamente el primer grupo de estudio o dummies en llegar a conquistar las listas. Posteriormente vinieron los Monkeys y en los años 70, casi a finales, surgieron Milli Vanilli, una serie de artistas que hacían lo que se llama lip sync. Y todavía no existía el autotune porque hubiese sido más fácil poner a gente a hacer lip sync con autotune en vez de crear grupos de estudio. La demanda creada por la aparición del grupo en caricatura en la serie Los Archies demandó más producción musical. Sin embargo, no llegaron a lograr impactar tanto como su primera canción, Sugar Sugar, que se quedó cuatro semanas en las listas de popularidad. Es parte de la historia de los grupos producidos en estudio que llegan a conquistar las listas de popularidad aún cuando nunca dieron una entrevista, nunca se les logró fotografiar, tampoco salieron de gira y mucho menos dieron un concierto. La magia de la producción en un estudio de grabación nos ha dado grandes éxitos. Esta ha sido parte de la historia de Los Archies y Sugar Sugar. La magia de la producción en la serie Los Archies